Bueno, ya estamos entrando al pueblo. Ya hemos llegado a Puebla de la Sierra. Por lo que parece, acaban de ser las fiestas. Ostras, que mono es el de antes. Ya estamos llegando al casco. Ya estamos llegando al casco. ¡Qué sitio más bonito! Y ahí está la iglesia. Mira, el perrito nos sigue. ¡Hola! ¡Qué impresionantes montañas hay por aquí! ¡Vamos! 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 Gracias. Y aquí hay muchísimo más silencio que las ciudades. Esto sí se nota que es un pueblo pueblo. Así es como tienen que ser todos los pueblos. Se pueda caminar a gusto. Conocer a gente amable. Y hacer de todo tipo de rutas. Bueno, espero que os hayan gustado los paisajes. No sé si seguiré grabando más, pero en el momento os dejo con todo esto. Gracias.